Usted fue mencionado en una de las cortes, ¿usted tiene temor en estos momentos que también pudiese ser llamado o que se pudiera encontrar en esta situación? En lo absoluto, hermano, yo soy un hombre insolvente hoy, mañana y siempre y soy un hijo temeroso de Dios. A mí me pueden mencionar cualquiera, usted me puede encontrar acá y decir, ahí había otro armado, ahí había el dinero nagra, ahí había el diputado nagra. Que me mencionen a mí es indiferente que yo sea un acto que he cometido un error en mi vida. Yo soy formado y lo he dicho desde que yo nací, desde que mi madre, ahí está la reformación. Y por eso hace como un mes, dos meses me nombraron diputado fiscalicio de Honduras, no por mi departamento, sino que está por otro país. Y para eso se necesita una hoja limpia, inmaculada, intraparente y lo más importante es ser temeroso de Dios. Ahora bien, no hay temor, no hay nada, para usted son cuestiones infundadas estos señalamientos que se le han hecho por parte de algunos miembros procesados en la corte. No, 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 no es de la corte, son de aquí mismo, hombre, ya lo comemos a todos. Los del cárter, dice usted, los sapos que había dicho en ese momento. Los sapos, dice, pilla, lentea, ahí no está ahí Carlos Hernández, Omar Rivera, el otro pastor Solor, ¿no? Esos son los perdedores del encuentro de Fueblo Blanco, que cobraba 50 mil dólares mensuales al presidente de Alvarado. Que salgan ahora, quiero verlos, quiero verlos ahorita en las calles, como salen los carnaleras. Aquí ando ahorita, casualmente los otros aquí en el mercado, comprando unas verduras para mi casa, porque yo soy hombre de pueblo. A usted, en su momento, se hizo famoso también por aquella frase que me la pelan, ¿no? ¿Realmente se la siguen pelando después de que está viendo esto? ¿Ese acontecimiento? No sé yo, porque su mejor juez es su conciencia, y a mí me pueden decir quien tiene, ya puede ser puti, ya puede ser quien sea, y nos dijo Trump, me la pelan porque yo, carnal, era hombre libre, espontable y transparente. Y cuando yo me muero, le dije, siempre es una mate de banana, ahora no, siempre es una finca de banana para que toda la vida me la sigan pelando. Que sea hasta eternamente pelado. Hasta que tenga la última en la última vida.